Ya sabes que hay que hacer mañana, porque el Instituto San Judas Tadeo te ofrece tecnicaturas de nivel superior que están pensadas para vos. Porque son carreras cortas de inmediata inserción laboral, en donde además te ofrecen títulos oficiales, excelencia académica, prácticas y pasantías hospitalarias. Inscríbete hoy llamando al 424-2213. Llegó el momento de la moda aquí en Show On y nos vamos a ver un bag super exclusivo de Bendito Pie. Esta marca que te presenta su nueva colección Otoño-Invierno y lo vas a encontrar solamente en Bárbara. Mirá. ¡Suscríbete al canal! 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 Microcámaras, Vidicom, Avenida Juan B. Justo, 1141. Si querés conocer los mejores tratamientos en estética, entonces hace como yo y cuidad te encarga la estética facial y corporal que tiene las últimas novedades, como por ejemplo el único equipo en Tucumán de radiofrecuencia tripolar, un equipo que combina dos terapias simultáneas como la radiofrecuencia y los electrodos. Por más información, dirigite al 9 de julio 197 1D o bien búscalos en Facebook como Carola Estética Facial y Corporal. Les cuento que falta muy poquitito para la llegada de Ricardo Arjón a Tucumán, es por eso que estuvimos con Gonzalo Urueña, que nos cuenta detalles sobre su estadía y sobre lo que va a ser este gran show el día 12 de abril. Era un jueves gris, Gente, abril y mayo explotan. Y me lo tenés que contar a mí. Y fuiste tú, ¿no? Y fui yo. Que es tremendo, ¿no? Se viene a Arjona este abril tremendo que viene para Tucumán. Contame todo lo que la gente quiere saber. Ha pedido algunas cosas en especial, contame algunas de las dimensiones del escenario, un poco de la técnica que trae. Mira, te cuento, más que nada, lo que me encantan los artistas, vete, que directamente ya son número uno, te piden sábanas blancas, toallas negras, blanco y negro, mesa con manteles negros, pidieron un corte de carne especial, ¿sabías? Ah, sí, pregúntame más, quiero saber todo, escúchame. Quieren un corte de carne peruana y corte argentino. Guau, me encantan esas excentricidades con las que vienen, ¿viste? Pero bueno, me encantan. ¿Te gusta la sopa? Me gusta la sopa, ¿eh? ¿También? Te dio tres clases de sopa. Sí, así que va a ser una noche increíble y bueno, lo que se viene metamorfosis, por lo mejor, un escenario como quinto piso, con mucho show, mucha fiesta y yo creo que toda Tucumana va a salir con una lágrima en los ojos. Pero esto no termina aquí, gente, porque tenemos más sorpresas todavía. Abril, pero mayo explota, ¿eh? No, mayo explota. Yo me voy, a ver, primero el 11 de mayo me voy a Luna Park, cumpleaños de Abel Pintos. Vamos a hacer una, voy a tener un material para ustedes. Mi amigo. Mi amigo, porque se estuvieron mandando mensajes. Me quiere, me quiere. Me quiero un montón porque le doy fe. Y hacemos el cumpleaños en Luna Park y de ahí me tomó un vuelo para, ¿qué viene? Calamaro. El salmón, lo tenemos al salmón enamorado. Todavía queda algo más. Vine Ciro, 18 de mayo. Ciro los persas. Ciro los persas. Vamos a hacer algo, la gente de Ciro tiene mucha onda, ya nos conoce, nos conoce, son amigos de la casa. Y se va a armar un recital más chico, obviamente, en la parte del tinglado, pero va a ser una noche explosiva porque ahí saltamos, hacemos poco. Saquen lápiz y papel en este instante porque vamos a repetirles la agenda para abril y mayo del Club Central Córdoba aquí con Gonzalo Uruña. Contanos, Gona, entonces. Va a ser entonces, 12 de abril, Arjona, 22 horas, Club Central Córdoba, 12 de mayo, el salmón, que es Calamaro, y el 18 de mayo, el Ciro los persas. Y por supuesto van a vivir toda la cobertura de estos shows increíbles que van a venir a hacernos vibrar a todos aquí en Tucumán, por supuesto, por la pantalla de show. Muchas gracias. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Pinturería Silva, Avenida Colón, 120 y sucursales. Sábado, 13 de abril, vuelve y la retrofista en Salón Saladú. Junto a los mejores DJs y la presentación en vivo de Yes Today Band. Sábado, 13 de abril, la retrofista en Salón Saladú. Avenida Belgrano, 3.275. Anticipadas, Sonar en Parc, 25 de mayo, 568. Evento producido por Hernán Miramar.